Cuando te conocí hubo química, eres mi debilidad Nos fuimos rápido a la física Prende otro feeling porque no sé si sea la última vez que te vea Yo sé que va a ser universidad Tú me recuerdas, todas las poses tú las recuerdas Quítate la pena que la ropa no la llevo en cuesta Te estás prendida y yo gase tu energía Disfrutémoslo pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía, no tomo nada pero tú sabías Que eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día Los extraños de una vez son es, los que rico fue Y yo que cuando nos vamos a volver a ver No me que yo te puse tanto ese nivel Yo sigo viéndome con otras pero ven y wey Aquí todo se vale Tus mejores momentos son conmigo por ley Cuando tú tengas ganas baby no hay play Te mojo sin spray, vendo el techo del verde Estás prendida y yo gase tu energía Disfrutémoslo pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía, no tomo nada pero tú sabías Que eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día Matías Medina, sonando en tus oídos